A ver amigos, hoy estamos en uno de esos días que da mucho gusto mostrar tu trabajo porque realmente te das cuenta de que lo más importante es la producción de frutos así es como las plantas te recompensan que las hayas alimentado bien, que las hayas cuidado bien estamos hablando de mucho fruto, de cosecha abundante sin duda, agradecidos con Dios porque nos permite hacer este trabajo entretenernos un poco y sacarle provecho de todos los colores, a mi si me da gusto cosechar después de haber trabajado e ir a hacerse una deliciosa ensalada pero saben que es lo más gratificante? saber que estos tomates yo me los puedo comer aquí mismo porque no están contaminados con nada no hemos usado ningún insecticida no hemos usado ningún herbicida y son frutos sanos, bien nutridos, orgánicamente están trabajados yo quisiera compartirles los beneficios de trabajar en tu patio con tus hortalizas y disfrutar de estos beneficios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!